¿Cuánto le cobraste al señor? Le dije, pues como no sé bien inglés Y me dijo, hay que arreglar aquí Le dije, what's going, y así va Le dije, no, pues te cobro este ¿Sistin? ¿Me das 600? ¿600 dólares? Le dije, dame 16, ¿ok? ¿Sistin? ¿Sistin dólar? ¿Cuánto le dijiste tú en español? ¿En cuánto querías tú? ¿600? ¿Y cuánto le dijiste? ¿Sistin? Ay, pinche, chalán, güey, ahora en qué pedo te metiste ¿Cómo vas a decir sixtin, güey?